hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo agregar o cambiar un correo electrónico de recuperación a tu cuenta de gmail ok este proceso lo haremos desde la pc vale y dicho esto empecemos lo primero que vamos a hacer será ingresar a nuestro correo electrónico nuestro gmail y ahora aquí en la parte derecha y nuestra foto de perfil en la parte de arriba le damos un clic y venimos a gestionar tu cuenta google aquí ahora entonces vamos a venir en seguridad aquí en el lado izquierdo le damos en seguridad iremos hacia abajo y aquí tendremos la opción de correo electrónico de recuperación vale entonces aquí le daremos un clic nos pedirá que confirmemos nuestra contraseña de este correo de nuestro gmail vale y le damos clic en siguiente aquí ahora te va a pedir que pongas el correo vale en este caso ya me sale uno yo lo voy a cambiar vale pero a vosotros seguramente si no tenéis ninguno simplemente vais a poner el vuestro y vamos a darle clic en siguiente aquí te está diciendo ahora chicos verifica tu dirección de correo electrónico o sea que el correo electrónico que hemos puesto el correo de verificación vale de recuperación perdón este correo va a recibir un email de gmail vale entonces tenemos que entrar y pillar lo que sería bueno déjame ver aquí bueno aquí ahora chicos el correo que hayáis puesto como correo de recuperación en este correo te va a llegar un código vale tienes que ir al correo entrar y coger el código que hayáis recibido y lo vamos a poner aquí ok yo en este caso ya lo tengo aquí vale lo voy a seleccionar lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí ahora le damos clic en verificar hecho esto chicos ya se ha cambiado o se ha agregado en este caso depende de lo que hayas hecho ya se ha cambiado o agregado el nuevo correo de recuperación vale podéis volver hacia atrás y aquí abajo ya te va a salir el nuevo correo o el correo que hayas puesto de verificar de recuperación ok entonces bueno chavales este ha sido el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial